Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con la marca automotriz alemana Audi porque Audi hará un anuncio inminente a la Fórmula 1 y bueno se espera que Audi anuncie lo antes posible el acuerdo con el equipo Sauber para entrar a la Fórmula 1 a partir del año 2026 y con ello adelantarse al acuerdo entre Porsche y Red Bull. Racing y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la llegada de Audi a la Fórmula 1 es inminente era obvio que Porsche entraría a la Fórmula 1 como socio del equipo Red Bull Racing a partir del año 2026 sin embargo estos pasos se atrasaron y los planes de Audi que está bajo el paraguas del grupo Volkswagen se aceleró y bueno Gerhard Berger asesoró a Audi para su entrada en el Gran Circo el jefe del equipo en el DTM desempeñó un papel crucial en las negociaciones con su futuro socio o sea Sauber que hoy en día compite en la categoría reina bajo el nombre Alfa Romeo todo hace indicar que se comprará el 75% Sauber que dejará de ser el equipo Alfa Romeo para pasar a ser Audi y bueno el chasis que fabrica en su cuartel central en Hingwell y el nuevo motor híbrido se diseñarán en Alemania bueno sin embargo Berger negó que estuviera participando en esas negociaciones y bueno no tengo un contrato para asesorar a Audi en F1 no tengo prisa o sea no tengo ninguna relación con Sauber pero tengo o sea tengo muy poco contacto con ellos bueno eso señaló para el medio Motorsport de Alemania aunque sí tuvo contacto con el equipo McLaren y bueno yo sí abrí el contacto con McLaren y eso fue lo que confirmó la familia real de Bahrein posee una participación del 60% del grupo McLaren quien fue quien y fue quien habló directamente con los del equipo domicilio de un walking y bueno McLaren era un claro candidato a ser socio de Audi en la F1 bueno argumentó pero las conversaciones entre las dos partes no llegaron a nada el anuncio oficial de su entrada a la F1 junto a la marca Sauber es inminente y podría darse incluso el siguiente fin de semana que será en el Gran Premio de Bélgica las fechas establecidas son el Gran Premio de Bélgica y el Gran Premio de Holanda en Sambor y bueno Rawson quien es el propietario minoritario de Grupo Sauber luchó ya que en las instalaciones de su cuartel general en Hingwell sigan siendo fuertes así como la conservación de los puestos de trabajo de hoy en día y también exigió otros 250 millones de euros como contribución al equipo para saber que la escudería suiza iba a quedarse en buenas manos y bueno con Audi Sauber consigue un socio fuerte algo parecido a lo que sucedió entre Sauber y BMW entre los años 2006 y 2009 y el actual director general de la marca de los cuatro aros o sea Marcus Dusman fue jefe de desarrollo en el equipo BMW Sauber en aquellos años y bueno un punto a favor de esta nueva unión el acuerdo incluye seguir construyendo el chasis de sus monoplazas en Hingwell y el motor en las instalaciones de Audi en Nuburg en Alemania y bueno y por otro y por otra parte el anuncio entre Porsche y Red Bull Racing se está alargando más de la cuenta y todavía no existe nada claro y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao